¡Adiós! 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 ¿Puede el... ¡Hero! ¡Vencer al...! ¡Es una mierda! Está detrás de mí, ¿verdad? ¡Ihihihi! ¿Ya estás estudiando para el examen? ¿Cómo invocará? ¡Ihihihi! ¡Ya duérmense! ¡Porque a esta hora sale Ayuwoki! гwkbxh Tengo miedo Ponte sale él Va está parece y se lo madrea Hiciste lo correcto, Bob Y los amos del universo Ministro del interior No nos dejaremos intimidar por el ¡Me cago en la puta! Cuando ya no le temes al Oye, te faltó ahí Ya está, solo es el Hijo, este es Michael Jackson Eso dije, el ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ya duérmense, porque a esta hora sale Ayuwoki Creepypasta, el Ayuwoki, loquendo Era hora de que Tomás partiera Pero había visto todo Esto es una mierda ¡Me cago en esta porquería! Esto es algo magnífico Y hará que todos sus deseos Se cumplan en un instante Ya duérmense Porque a esta hora sale Ayuwoki Podría ser el fin del hombre araña Él Yo despierto a altas horas de la noche Para este meme no se me ocurrió nada Mira mi anterior video Mamá, ya me voy Te extraño Suscríbete a mi canal Y sígueme en Facebook Adiós András Y sígueme en Facebook Y sígueme en Facebook A la última I asígueme en Facebook Sincronlez